Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir Mooncake o pastel de luna, o también llamado galleta de luna. Es un postre tradicional chino que es especial para esta fecha que estamos celebrando Festival de Medio Otoño, donde tenemos la luna más llena de todo el año. En esta oportunidad vamos a preparar el estilo cantonesa. Rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos harina de trigo sin polvo de hornear, azúcar invertido, aceite vegetal y solución de carbonato de sodio comestible. En esta oportunidad hay ingredientes especiales, pero se puede sustituir con ingredientes que están a la mano. Mientras vamos preparando, se los voy contando. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Vamos a colocar primero el azúcar invertido y lo vamos a unir con la solución de carbonato de sodio. Estos ambos son un poco especial. El azúcar invertido es totalmente vegano. Para los amigos vegetarianos podemos agregar miel de abeja para sustituirlo. Aunque este azúcar invertido es muy fácil de preparar. En los próximos videos les compartiré cómo lo podemos preparar de manera casera. Igualmente, para esta solución de carbonato de sodio, lo podemos sustituir con una solución de bicarbonato de sodio y la proporción entre el agua y el bicarbonato de sodio lo dejaré abajo en la cajita de descripción. Agregamos aceite vegetal y lo revolvemos hasta que esté uniforme. Agregamos por último harina de trigo sin polvo de hornear. Ahí lo vamos revolviendo suavemente hasta que forme la masa. A partir de ahí lo podemos manipular con nuestra mano. Obtenemos una masa uniforme y lo dejamos tapado reposando por al menos dos horas. Mientras tanto, tenemos ya listo nuestra pasta dulce de frijol negro, frijol rojo, de garbanzo. Lo he compartido en los videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. En esta oportunidad vamos a utilizar 30 gramos. Y para la masa, a lo que esté reposado, lo separamos en porciones de 20 gramos cada uno. Tomamos una masa. En la mano tenemos un poquito de harina de trigo para que no se pegue. Formamos las bolitas. Luego con el dedo pulgar vamos dando vuelta y vamos sacando como una bolsa. Y así podremos colocar el relleno. Lo vamos sellando poco a poco, dando vueltas. Empujando poco a poco la masa hasta sellarlo completamente y tener nuestra bolita. Preparamos una bandeja con papel mantequilla. O papel para hornear. Esta vez les compartiré 3 tipos de moldes para preparar este tipo de pastel de luna. Igual tenemos que colocar un poquito de harina de trigo tanto en el molde como en la superficie de la bolita para que se pueda despegar del molde. Esta lo presionamos bien para que haga bien la figura. Y le damos golpecito para que se suelte. Y así tenemos nuestro pastel de luna. En este símbolo es de doble felicidad. El pastel de luna siempre es redondo como la forma de la luna. La forma circular representa la unión en familia. Por eso para estas fechas es importante para reunirlo en familia, contemplar la luna y comer este pastel de luna. Ahora, veamos este otro. Vamos a colocar otro tipo de relleno. Ese es relleno de frijol negro. Y vamos a hacer la misma maniobra. Para el molde siempre vamos a colocar harina de trigo un poco por adentro y alrededor de la masa. Así podemos presionar bien y al darle golpecito saldrá completo. Este es un molde de una forma de flor. Estos son moldes tradicionales. Ahora vamos a ver el molde moderno que viene con varias plantillas para que coloquemos diferentes formas y diferentes figuras. Este que tenemos es de Doraemon. La ventaja de este tipo de molde no solamente es cambiar la figura, sino también puedes colocar y preparar galletas de diferentes alturas. Agregamos suficiente harina de trigo sobre el molde y en la masa. De esta forma nos saldrá perfecto. Para estos moldes vienen muchos tipos de figuras. Este tenemos es de Hello Kitty. Igual precalentamos el horno a 200 grados y antes de colocarlo a hornear vamos a rociar una capa muy fina de agua encima. Lo vamos a hornear por 10 minutos aproximadamente. Mientras tanto, para los amigos vegetarianos vamos a preparar un huevo entero, lo batimos y lo colamos para que esté bien finito. Y para nuestros amigos veganos simplemente lo sustituimos por margarina vegetal. Lo sacamos a los 10 minutos y lo dejamos enfriar y vamos a colocar una capa muy fina de esta margarina vegetal o huevo entero. Así, bien finito. Lo vamos a cubrir principalmente por la parte de arriba y un poco alrededor. Luego lo dejamos horneando hasta que esté totalmente doradito. Y listo, tenemos nuestro pastel de luna. Pero, esta masa tiene una particularidad. Esta masa es tan especial que si lo consumes al instante al sacarlo se siente de una forma segundo día, tercer día el tercer día estará más delicioso. Por eso, este estilo de pastel de luna con esta masa se prepara con dos a tres días de anticipación. En el tercer día, esta galleta de luna llegará al momento más delicioso. Igualmente, el año pasado compartí varias formas de preparar pastel de luna en diferentes estilos. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de inscripción. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Y si me acompañaste hasta acá, te harás cuenta que en esta oportunidad quien preparó esta galleta de luna no soy yo, sino es mi mamá. Tuve la oportunidad en este año para regresar a casa y reunirnos en familia para este festival de medio otoño. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.